¡Aquí van a! ¡Sí que se vuelve a la bim-pom-pá! ¡Aquí van a! ¡A la bim-pom-pá! ¡Mami! 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 ¡Ey! ¿Qué se ponió? ¡Mami! 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 ¡Aquí ponió! ¡Mami! ¡No! ¡Mismerese! ¡Eh! 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 ¡Lea! ¡Vuelva! ¡Lea! La ropa a mamá ¡Uwaa! ¡Guaua! El tambor lo canto con Islura Y tú no venga traig' una figura Y tú lo aprendí a hacer Y tú bailas ¡Un iPhone! ¡Un iPhone! ¡Aplausos! 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 ¡Ponso los ahí para tomar una foto! ¿Una foto? ¡Sí! ¡Abrazala, Toño! ¡Abrazala! ¡Voltea, mi amor! ¡No, Ami, voltea! ¡Vamos, te amo! ¡Vamos, te amo! ¡Vamos, te amo! ¡Abrazala, tranquila! ¡Viva rápido, no tengo cura! ¡Y a las horas para la sepultura! ¡Para que quede de lo que yo hago dura! ¡Demasiadas noches de travesura! ¡Para que quede de lo que yo hago dura! ¡Demo rápido, no tengo cura! ¡Y te doy para la sepultura! ¡Aca en la altura esta fuerte lupiento! ¡Joder, amigo! ¡Y a las horas sepulso de asiento! ¡A que llevas el agua por dentro! ¡Y el dinero no cambia de travesura!